¡Suscríbete! 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 Estamos hablando de cuando yo corría descalza que no existía bella que esta nena no brincara de los tiempos de Wee Boy de esos tiempos de casas de aquellos ratos ta abuela colaba café tu no estabas en nada si no tenías A.D.I.D. o Willis si no habían gallitos se jugaba con canicas la fiebre quima listo los lempar de Don Tomás los viejos el barrio pues solía Yo molestar cuando en patines de la cuesta me tiraba En bici ni te cuento que hasta los dientes volaban Recuerdo el primer novio que nunca yo besé Y la clase matemática que nunca entré Y los galones limoncillos cuando estaba no te puga El chencho pa'l caballo eso era sin duda A las siete de la noche mi vieja me gritaba Mira nena sube que la comida ya está Y a eso de las diez por la onda no me escapaba Hacia abajo me esperaban todos los panas con melaza De todos que no olvidaré Pasado que no volverá Están en mi casa, a mis amigos Hace dos tiempos de no sonido Más grande que en la calle el que voy Masticando chifres pa'l con el combo Bando la botella con los nenes Veo wey y no veo na' Chalida Dupo, la nueva transición Nuevo control hoy en el mundial M-I-N-N-I-E La consentida Flow B-Record Travieso Olofi En la melodía Dicen, ajá Dile negro Estamos adelante mi gente Olofi royalty music Jackson el super Recuerdos que no olvidaré Pasado que no volverá Extraño mi casa, a mis amigos Aquellos tiempos que no los olvido Más grande que en la calle el que voy Masticando chifres pa'l con el combo Jovemos Jugando la botella con los nenes Que no los olvido Veo wey y no veo na' Que no los olvido Que no los olvido Jovemos 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 Jovemos